Gracias amigos y amigas a esta rueda de prensa Expediente ONG Nicaragua convocada por la red local, plataforma de nicaragüense de redes de ONG Fundación del Río y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y Popolina Para la agenda de hoy tendremos la presentación de Expediente ONG por parte del abogado y defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más Carlos Guadamuz, también nos acompaña Catherine Ramírez por parte de Popolina quien dará datos sobre las cancelaciones ocurridas en Nicaragua y también para cerrar tenemos a Mario Luis quien hará la presentación del micrositio Libertad Asociación.org Gracias a todos los que nos siguen a través de las diversas plataformas de medios de comunicación independientes y de organizaciones no gubernamentales que están retransmitiendo esta rueda de prensa Entonces, sin más preámbulo, le vamos a dar la palabra a Carlos Guadamuz Hola, buenos días a todos los que nos escuchan en relación, vamos a presentar lo que son los hallazgos de la investigación de los hallazgos, del análisis de los expedientes en relación a este informe de actualización de la situación de la libertad de asociación En base al análisis de los expedientes tenemos que de las nueve organizaciones analizadas ocho fueron nacionales y una de ellas internacionales en promedio las nueve organizaciones desarrollaron una labor de 24 años la más antigua de 33 años la más reciente con 7 años de existencia una organización prácticamente que se dedicaba a los derechos indígenas y autonómicos lo que representa un grave daño para nuestra población caribeña que tradicionalmente ha estado en condiciones de exclusión Del estudio se observa que las nueve organizaciones contribuyeron de manera significativa a diferentes temáticas de suma relevancia para el país como son la mejora de las condiciones de vida acceso a los derechos humanos defensa a los derechos de la mujer participación y construcción de ciudadanía fortalecimiento de liderazgos territoriales En relación a la situación represiva los expedientes indicaron o evidenciaron que siete de las nueve organizaciones documentadas sufrieron allanamientos ilegales tres de ellos en 2018, uno en 2019 y tres en 2020 solamente uno de estos allanamientos fue realizado de forma no violenta el resto de ellos estuvo antecedido por daños a la propiedad, amenazas, inclusive atentados hacia la integridad de la organización y sus miembros En relación a la vida organizacional las instituciones contaban con personalidad jurídica otorgadas por el Estado de Nicaragua gozaban con la vigencia de todos sus instrumentos y certificaciones, particularmente antes del 2018 como son las actas constitutivas publicaciones de estatutos, cédulas RUC vigentes y otras certificaciones emitidas por gobernación como certificaciones de junta directiva de representante legal constancia de cumplimiento y constancia de inscripción para la organización internacional que estuvo en este estudio y las organizaciones estudiadas también denunciaron o evidenciaron estos expedientes amenazas contra los miembros algunos miembros y su directivo Los expedientes de las organizaciones indicaron que estas organizaciones tenían solvencia plena vigencia de sus obligaciones ante las instituciones como la DGI Instituto de Seguridad Social y del pago de sus impuestos en las alcaldías municipales Evidentemente, el Ministerio de Gobernación presentó una etapa de persecución en la que impidió o obstaculizó que estas organizaciones continuaran dándole seguimiento a la vida legal de sus organizaciones El cierre de estas organizaciones ha generado impactos económicos, sociales y ambientales De igual manera, el Estado ha visto fortalecidas sus arcas en relación a 4 millones de dólares en confiscaciones a estas nuevas organizaciones y desprotegiendo a la población quienes han quedado en una mayor vulnerabilidad Aproximadamente 50 mil personas anualmente se quedaron sin acceder a los servicios de primera necesidad que estaban siendo proporcionados por estas organizaciones que tenían una cobertura en más de 50 municipios en todo el país con una especial atención en la región norte y Caribe dejando en un desempleo al menos 152 personas que integraban estas nueve organizaciones El gobierno y el Estado de Nicaragua además con estas cancelaciones pretendió apropiarse de los bienes de recursos económicos y desarticular el trabajo comunitario local o territorial que tenían las organizaciones es decir, destruir aún más el tejido social Por ejemplo, estas nueve organizaciones articulaban una red de al menos 488 colaboradores o voluntarios en estos 20 municipios del país lo cual replicaban o fortalecían el trabajo que brindaban estas organizaciones El Estado de Nicaragua tiene responsabilidad de proteger y tutelar los derechos humanos de la población nicaragüense y en particular de garantizar la libertad de organización y participación Muchísimas gracias Y damos lugar a nuestra colega Catherine En ese mismo sentido continuando un poco con el tema de las agresiones a las organizaciones a lo largo del 2022 los datos que han arrojado los estudios terminados en este año han sido sumamente impactantes con 3.171 agresiones incluyendo 54 medios de prensa partidos políticos 3 micro financieras y únicamente incluyendo a las organizaciones sin fines de lucro son 3.106 organizaciones sin fines de lucro que han sido canceladas hasta el cierre de noviembre del 2022 Dentro de estas organizaciones hay organizaciones nacionales organizaciones internacionales que proporcionaban fondos de cooperación al desarrollo a los sectores más vulnerables del país y que justamente se encargaban de atender algunos sectores como mujeres, zonas rurales que apoyaban en algunos servicios básicos como educación como acceso a salud Dentro de estos mismos datos también hay asociaciones médicas que proporcionaban atención médica a un costo mucho más bajo para personas de escasos recursos en Nicaragua y que estas fueron canceladas y por lo tanto es una oportunidad y un derecho que se le arrebató a las y los nicaragüenses que lograban acceder justamente a salud o educación gracias al apoyo proporcionado desde los fondos para cooperación teniendo en cuenta que el Estado de Nicaragua no ha priorizado las necesidades de las y los nicaragüenses en ese mismo sentido en este mismo 2022 se han aprobado más leyes represivas que vienen a culminar con la demolición de la libertad de asociación desde el 2020 ya se habían aprobado leyes como una antesala a la nueva ley de regulación y control de organizaciones sin fines de lucro la ley 1115 que permite tener mayor control y que institucionaliza la represión a la dinámica asociativa por medio de una ley de la misma manera la ley 1115 fue reformada unos meses después de su aprobación y dentro de esta reforma se dota al Ministerio de Gobernación de la capacidad de cancelar personería jurídica de manera directa es por ello que en los últimos meses las cancelaciones de personería jurídica han sido mucho más rápidas y en cuestión de una semana se han cancelado más de 200 más de 300 debido a este nuevo mandato que tiene el Ministerio de Gobernación para facilitar y agilizar el aparataje represivo en contra del espacio cívico estas organizaciones pertenecían a distintos sectores y distintos gremios algunos empresariales asociaciones de mujeres asociaciones culturales vecinales religiosas entre otras que aportaban en distintos aspectos a Nicaragua en especial a las poblaciones más vulnerables de la misma manera como parte de la represión en contra de la libertad de asociación no solamente se registran las cancelaciones de personería jurídica y los cambios de régimen jurídico sino que también entran en juego otros aspectos como ha sido la persecución dirigida a funcionarios y colaboradores de asociaciones o diversas organizaciones sin fines de lucro el encarcelamiento y criminalización de parte del personal también de organizaciones sin fines de lucro los allanamientos violentos la persecución policial y la violencia policial en contra de colaboradores y beneficiarios de organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua el cierre total de los espacios jurídicos existentes para que estos puedan exigir sus derechos dentro de Nicaragua no hay oportunidad de poder defender el derecho a la libertad de asociación dentro de Nicaragua y finalmente han existido una serie de amenazas sistemáticas en contra de colaboradores de asociaciones sin fines de lucro y en algunos casos no se ha permitido que se genere el cierre total de las organizaciones y se le ha se le ha cancelado totalmente la oportunidad de salir del país a colaboradores de estas asociaciones entonces podemos ver cómo el aparataje estatal está totalmente en función de seguir limitando la libertad de asociación y el espacio cívico con todo lo que implica y quienes quieran seguir trabajando en Nicaragua cualquier tema relacionado a la democracia o al desarrollo sabe que por desgracia lo paga con cárcel o exilio porque es la forma en la cual el Estado ha dado respuesta a las y los ciudadanos que se han comprometido profundamente con hacer el trabajo que el Estado de Nicaragua no ha hecho en los últimos años y es fortalecer los sectores más vulnerables del país muchas gracias muchas gracias a los medios que nos acompañan y a las personas que también nos acompañan aquí de manera presencial el día de hoy como hemos visto tanto el esfuerzo del colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más de documentar al menos nueve casos y establecer sus expedientes de manera exhaustiva para tener estos casos como referencia a las violaciones de libertad de asociación como Popolna en coordinación con otras organizaciones como Fundación del Río y Red Local de hacer el monitoreo sistemático de las violaciones y de las arbitrariedades en términos generales que se desarrollan en el país por parte del régimen de Ortega Murillo que ya nos ha actualizado con los datos a finales de noviembre de este año evidentemente aquí tenemos una restricción de más del 42% del espacio cívico que había antes de 2018 el régimen reportó 7.227 personerías jurídicas activas en ese momento y a la fecha llevamos 3.106 personerías jurídicas canceladas eso representa un impacto en el cierre del 42% de todas las personerías jurídicas que existían en ese momento en el país y eso te demuestra la magnitud de esta violación a un derecho humano reconocido en la constitución política de Nicaragua y reconocido en el marco internacional de derechos humanos en el país evidentemente nuestro esfuerzo como organizaciones de sociedad civil continúa y a partir de eso es que les queremos hacer la presentación de el sitio o un micrositio web que nosotros hemos y ponemos a la disposición de la población nicaragüense de los medios de comunicación de las organizaciones de sociedad civil de los organismos internacionales de monitoreo de derechos humanos que es libertadeasociación.org es un micrositio que al igual que otros sitios de represión o que monitorean la represión en Nicaragua este se enfoca sobre todo a la libertad de asociación en el país a tener y obtener reportes notas de prensa tener informes y estudios alrededor de la libertad de asociación en Nicaragua pero que también apuesta a establecer los datos actualizados sobre las violaciones a la libertad de asociación en el país datos que pueden ser descargados vamos a a subir la gaceta que es de difícil acceso sobre todo para descargar y poder hacer sus propios análisis y evidentemente las bases de datos de las organizaciones canceladas y este espacio también sirve de un espacio interactivo con las organizaciones de sociedad civil que todavía siguen resistiendo en Nicaragua y otras que han cancelado para que puedan gestionar su información poder actualizar las bases de datos y que nos ayude a evidenciar y a presentar la memoria histórica de lo que ha sucedido en el país nosotros consideramos importante desde nuestras organizaciones tener esa memoria histórica para pedir y exigir justicia cuando la situación cambia en el país para nosotros es fundamental no solo pedir por la democracia sino por la verdad por la memoria por la justicia porque también somos víctimas de estas acciones represivas que el régimen de Ortega Murillo ha encaminado en contra de la libertad de la de asociación de más de 3.106 organizaciones que han sido canceladas algunas de ellas y de sus miembros han tenido que salir fuera del país y otros incluso hay miembros directivos de algunas organizaciones que son presos y presas políticas por el régimen y que están sufriendo tortura dentro de las mazmorras de este régimen así que esta para nosotros es el lanzamiento del micrositio libertad recuerden libertad de asociación libertad asociación punto org que donde ya está disponible lo pueden buscar en las páginas y a partir de este micrositio queremos aumentar esa interacción con la población nicaragüense con las organizaciones de sociedad civil con los medios de comunicación con las organizaciones internacionales el medio ya recapitula información y datos sumamente importantes para el análisis de las violaciones a este derecho que está en la constitución política de Nicaragua muchas gracias y vamos a pedir a Wendy que si hay preguntas y respuestas alrededor de los medios de comunicación que nos acompañan gracias me voy a acercar un poco para poder ver cuáles son las preguntas que tenemos en disposición ok perfecto ok correcto perdón estamos en vivo verdad bueno tenemos un par de preguntas a través de nuestras redes sociales si quienes nos están siguiendo a través del zoom quieren hacer alguna pregunta por favor estén con la confianza pueden escribirla la primera pregunta tiene que ver con siguen cerrando organizaciones qué se puede hacer frente a estas violaciones que comete el régimen Ortega Murillo y la siguiente tiene que ver con el informe el informe para qué va a servir lo van a entregar a alguna organización internacional qué más se puede hacer hola sí bueno en relación al informe de el gobierno sigue cancelando ok por favor ven y repetirme la pregunta la primera tiene que ver con qué se puede hacer ante la voluntad de violación y la segunda es qué más van a hacer con el informe ok qué se puede hacer esta esta investigación nos da un nos da una pauta fundamental los miembros de las organizaciones y todos los colaboradores tenían miedo a participar de este de este de esta investigación sin embargo se agradece mucho el valor con que finalmente se decidieron a presentar sus testimonios y documentar en estos momentos resulta de suma importancia documentar todos los abusos y la violación a los derechos humanos que la población está viviendo particularmente de las cancelaciones arbitrarias que nuestra sociedad está experimentando podemos ver que dentro de las organizaciones que están siendo canceladas esta pregunta resulta muy importante porque tiene que ver también con la memoria histórica dentro de las organizaciones canceladas hay ya se aproximan a las 50 alrededor de 50 organizaciones que están relacionadas a nuestra memoria histórica que como país organizaciones que surgieron para luchas o reivindicaciones de personas por ejemplo que participaron en el conflicto armado después del 79 durante los 80 inclusive reivindicaciones posteriores a los años 1990 y esto tiene que ver con la memoria histórica es decir la memoria histórica la documentación el saber quienes son las personas los perpetradores los violadores de los derechos humanos de cuáles son los hechos y denunciarlo ante los mecanismos que hoy tenemos a disposición eso verdaderamente tiene un impacto un alto impacto tiene un importante valor y este informe nos viene a recordar la importancia de lo que es la denuncia la documentación y bueno este informe naturalmente forma parte de la opinión pública forma parte del conocimiento también de las de las instancias de los medios de protección de derechos humanos a nivel interamericano y universal por lo que también forma parte o tiene conocimiento la comunidad internacional para adoptar las medidas que tienen en su disposición para garantizar el respeto a los derechos humanos a los que el gobierno de Nicaragua a los que el estado de Nicaragua está obligado a tutelar en ese sentido cabe destacar que no es solamente un informe del que se está hablando hoy sino de tres informes uno que es el informe intermedio EPO la brutal demolición de la libertad de asociación que implica pues todas las violaciones de la libertad de asociación desde el 2007 hasta el 2022 y también el registro de los nueve casos del cual ha estado hablando el colectivo de derechos humanos entonces en ese mismo sentido claramente nosotros no podemos evitar las cancelaciones no depende de nosotros pero sí el seguir documentando y no solamente eso sino también instar a otras organizaciones a que puedan aprovechar la plataforma web de la cual ya nos hablaba hace un momento Amaru para poder también registrar y hacer denuncias de manera directa de algunos hechos o violencia policial en contra de asociaciones que puedan identificar desde su territorio y desde sus localidades de las cuales quizás puedan tener mayor información que nosotros y nosotras al final es eso tejer una red ciudadana en donde ustedes también puedan ser protagonistas y también puedan participar de este proceso que hemos venido realizando de manera activa si hay otra pregunta Wendy si una una última la gente está sorprendida con los datos que entregaron y dijeron entonces señalan la cantidad de dinero es espeluznante que se puede hacer contra este régimen que le está robando prácticamente al pueblo de Nicaragua un poco parecida a la anterior pero hablando específicamente de la cantidad de dinero verdad que por los cierres se han hecho pero también aquí hace referencia un poco a el hecho de que muchísima gente en Nicaragua se está quedando verdad sin la atención que brindaban estas organizaciones de derechos humanos y pues en general organizaciones sin fines de lucro organizaciones no gubernamentales que han sido canceladas si tienen algún comentario al respecto esta sería la última el último comentario bien si las afectaciones económicas son grandes hay una está evidenciada la demolición a la libertad de organización a la libertad de asociación pero lo más lamentable el mayor daño que esta dictadura ha ocasionado al pueblo de Nicaragua son los crímenes de lesa humanidad que ha perpetrado y son los más de 300 personas ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que han fallecido y actualmente con la imposición de un estado de terror donde la tortura en las cárceles es una medida sistemática adoptada por el estado para infundir el terror el miedo y esto se ve evidenciado también en este informe producto de que las nueve de las nueve organizaciones que se investigaron en este último informe al menos dos dos personas han sido beneficiarias de medidas cautelares lo que refleja la gravedad las extremas violaciones a los derechos humanos que estamos sufriendo nuestra población y evidentemente además de esos cuatro millones en activos y patrimonio vemos más de 20 municipios donde tenían presencia las organizaciones y más de 500 voluntarios que hacían una labor y las más de 50 mil personas que no se beneficiaron de los servicios brindados por estas organizaciones esto también es una muestra de que al estado de Nicaragua los que dirigen el estado de Nicaragua en estos momentos no le ha interesado las verdaderas problemáticas de nuestra población como es acceder al empleo como es acceder también a los recursos protección del medio ambiente son problemáticas que nuestra población está enfrentando y que en estos momentos el estado está empeñado a hacer desaparecer a las organizaciones empeñado a cesar a hacer callar las voces de las organizaciones que exigen que demandan el cumplimiento de políticas públicas orientadas a resolver estas necesidades tal vez y para ir concluyendo es importante mencionar que las organizaciones seguimos comprometidas en seguir documentando en seguir evidenciando el impacto del cierre de las organizaciones de sociedad civil en el país queremos agradecer también la disponibilidad de las nueve organizaciones que se dispusieron en tener a profundidad la documentación el expediente de sus organizaciones porque sabemos también que representa un riesgo sobre todo para las personas que todavía están en Nicaragua que son miembros de nuestras organizaciones y que accedieron a seguir documentando estas acciones arbitrarias que el régimen de Ortega Murillo sigue desarrollando además más allá del impacto económico y de la confiscación de bienes que está prohibido en la constitución política de Nicaragua hay un impacto que no ha sido sustituido la población queda más vulnerable la población no tiene acceso o se reduce el acceso a la cooperación al desarrollo porque las organizaciones locales son las que desarrollaban y ejecutaban y gestionaban proyectos de carácter de desarrollo pero también acciones humanitarias y atención a la población a nivel local y esas acciones quedaron desprotegidas desprovistas de la población nicaragüense eso también representa un impacto que ha generado que algunas personas hayan decidido incluso hasta salir del país y tenemos una crisis migratoria latente muchas gracias y agradecemos por su participación pues se animaron se animaron con un poquito con dos preguntitas más la primera ¿qué implicaciones tiene para la población estos cierres de organizaciones y qué capacidad de respuesta tiene la dictadura para solventar las necesidades de la población que eran cubiertas por las organizaciones atención como violencia de género a niñez discapacidad ayuda humanitaria en zonas rurales de difícil acceso educación salud integral por ejemplo y la siguiente tiene que ver con el micrositio que si bueno si se pueden compartir informes y otras notas de otras organizaciones no necesariamente las que están dentro de los informes o los casos ¿verdad? a profundidad que se pusieron y de qué manera pueden hacer llegar esta información para que también pueda ser pública en este micrositio sobre violaciones a la libertad de asociación respondiendo en el tema del micrositio el micrositio está abierto a todas las organizaciones a todos los esfuerzos a todas las personas que estén monitoreando el tema de libertad de asociación es un sitio abierto de uso compartido de la información creemos que es fundamental e importante que todas las bases de datos que hemos recopilado como organizaciones van a estar a la disposición de las organizaciones de los internautas que nos acompañan en este micrositio porque consideramos que todo debe ser puesto a la información y al acceso de la población nicaragüense y evidentemente si hay interés de organizaciones de actualizar sus datos de aumentar los procesos de monitoreo de contar su experiencia desde el anonimato o protegiendo su identidad no duden que desde el micrositio vamos a respaldar estas acciones que contribuyen a guardar la memoria histórica y a pedir justicia y reparación frente a estas violaciones del derecho a la libertad de asociación en cuanto a la otra pregunta que realizaban respecto a la capacidad de respuesta que tiene el régimen está más que claro que en este momento no hay una capacidad de respuesta y no solamente no hay sino que tampoco están generando las condiciones para dar esas respuestas sabemos que gran parte del presupuesto general de la república está enfocado a seguridad pero en realidad sabemos que es el fortalecimiento del aparataje represivo y que todas estas necesidades que se cubrían a través de la cooperación internacional y de la gestión de la OSFL en Nicaragua es algo que no va a poder suplir el estado de Nicaragua y acá hay dos cosas fundamentales y es primero el deterioro de la democracia que representa las violaciones a la libertad de asociación y por otro lado todas estas necesidades que no van a ser cubiertas ahora y esto es una responsabilidad directa del estado anteriormente porque no existía una preocupación por dar respuesta a estas necesidades y ahora porque las organizaciones y entidades que se encargaban de dar esas respuestas a necesidades como salud educación a bajos costos o gratuita y alimentación en algunos casos es una oportunidad que se le quitó a poblaciones vulnerables y creo que cualquier consecuencia que haya a largo plazo va a ser directa una responsabilidad directa del estado que no ha tenido y no va a tener capacidad de respuesta ante tantas organizaciones que realizaban un trabajo bastante fuerte ya mencionaba antes Carlos que con las nueve organizaciones habían 50.000 personas que eran beneficiarias únicamente con nueve organizaciones entonces la cantidad de gente beneficiaria de más de 3.000 organizaciones es sumamente alta y eso es algo que se perdió totalmente tras el cierre de todas estas entidades Quisiera aprovechar esta pregunta para desde una organización como el colectivo de derechos humanos nosotros nos corresponde denunciar los abusos las arbitrariedades y denunciar también que actualmente el estado de Nicaragua no está cumpliendo su deber de tutelar y respetar los derechos de los nicaragüenses es decir en estos momentos la única política pública que prima en todo para todas las instituciones para los poderes del estado es el sostenimiento de Ortega Murillo en el poder y todas las demás todas las demás problemáticas se encuentran supeitadas a esto actualmente vemos un estado completamente reducido se reduce más se reduce más en el sentido del interés de la de la de la de la población nicaragüense y únicamente concentrado en estas funciones represivas lo que es un verdadero abuso y violación a los derechos del pueblo de Nicaragua gracias tenemos una última pregunta y ya con esto definitivamente vamos a cerrar quisieran que nuevamente puntualizaran el tema de los datos bienes confiscados cantidad de dinero que se ha perdido y sobre todo cuántas personas dejaron de beneficiar estas organizaciones y cerraríamos con el mensaje final de ustedes bien si decir 50 mil personas en este estudio de nueve organizaciones dejaron de recibir asistencia consultas médicas capacitaciones en derechos humanos empoderamiento económico dejaron de recibir capacitaciones en lo que hace a producción agropecuaria sostenible sana con el medio ambiente el impacto es enorme este trabajo se realizaba en 20 municipios en el país nos referimos a la zona norte caribe y en el pacífico de Nicaragua son más de 150 personas que han quedado han perdido sus empleos son impuestos que se dejaron de pagar en las alcaldías son seguros que se dejaron de cotizar en el instituto de seguridad social que se encuentra muy vulnerable en este momento impuestos que dejaron de percibir las municipalidades estas organizaciones y en fin una gran una destrucción del tejido social estamos hablando de más de 500 personas que se estaban colaboradores más de 500 colaboradores voluntarios que en sus distintas comunidades replicaban estas prácticas estas prácticas donde municipios carecen de presencia del estado donde han sido abandonados del estado como la costa caribe en consecuencia un impacto enorme sin decir también que organizaciones dedicadas al desarrollo local más de más de 150 organizaciones dedicadas al desarrollo local por aquí podemos precisar ese dato que promovían la participación ciudadana es decir acceso a acceso a los derechos económicos sociales como sujetos de derechos los nicaragüenses sujetos de derechos y no como ser sujetos de estar recibiendo dádivas del estado de Nicaragua gracias muchas gracias agradeciendo a los medios de comunicación por por haber por habernos acompañado con gusto estaremos compartiendo los dos informes el informe que va al examen periódico universal el informe de las violaciones o de actualización de las violaciones al derecho a asociación y de la brutal demolición de la libertad de asociación de nicaragua y en su momento también vamos a hablar de los casos específicos que ha documentado el colectivo de derechos humanos nicaragua nunca más porque también es importante mencionar que respetamos el derecho a estas organizaciones y a sus miembros a guardar el sigilo sobre todo en la medida que proteja su integridad física pero si vamos a continuar y el compromiso de nuestras organizaciones es continuar con este proceso de documentación de visibilización de incidencia en materia internacional pero también de interactuar a través del micrositio que es libertad asociación punto org donde están cifras actualizadas están datos y van a estar mayor información para que puedan descargar y puedan ser utilizados por toda la población nicaragüense muchas gracias gracias amigos y amigas por estar en sintonía verdad esta rueda de prensa agradecemos muchísimo a Katherine Ramírez a Carlos Guadamuz y a Maru Ruiz por esta presentación es todo por el momento esta rueda de prensa va a estar presente en las diversas plataformas y también va a estar en el micrositio recuerden asociación libertadeasociación punto org para que puedan también verlo y descargar estos informes tengan muy buenas tardes gracias